Representantes religiosos, dirigentes comunitarios y residentes del buzo Jacagua, el Nisperol, la Bucara, así como otras comunidades de esta zona acá en la cordillera septentrional, pues están amenazando con tomar las calles de toda la ciudad de Santiago, ya que están pidiendo el arreglo de 18 kilómetros de caminos vecinales que aseguran, prometió el presidente Luis Abinader, y que esto solo se ha quedado en promesas. Vamos a volver a las calles de Santiago en un plazo de tres meses, hemos pautado para el 4 de mayo próximo salir a obstruir el tránsito en las calles de Santiago, si el gobierno antes de ese tiempo no acude en nuestra ayuda a hacer los caminos vecinales. El gobierno pasado a través del ministro de Obra Pública y también del ministro de Agricultura prometieron hacer esos caminos. Esperamos cuatro años y no lo hicieron. Se están perdiendo casi todos los productos de nuestro campo.